Van emocionados con sus mochilas y mascarillas, pero no avanzan hacia una escuela. Ellos literalmente caminan hacia el árbol del saber. Debajo de él, Denisto Ala improvisó junto con su prima Jenny un salón de clases hace un mes y medio, cuando se enteraron que la educación sería virtual. Muchas veces aquí hay familias que no tienen una computadora, no tienen internet, y muchas familias tienen lo que son tres hijos y se les consta con un celular. Entonces la educación es un poco difícil para ellos. Esta joven de 16 años, quien estudia su último año de bachillerato, aprovecha la cancha de tierra de la Cooperativa Realidad de Dios, una de las zonas más alejadas de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Aquí, donde no llega el camión recolector de basura, ni mucho menos el internet, crearon su propia escuela, llamada Aprender para Enseñar. Este nombre surgió porque yo aprendo para enseñar a los niños, y ellos aprenden para enseñarles a sus hermanos. ¿Qué materias dan? Damos matemática, lenguaje, estudios sociales y parte de inglés. ¿Cómo es esa metodología que ustedes aplican? Aplicamos metodología por edad y dependiendo de las lagunas que tengan. También aplicamos lo que se llama las fichas pedagógicas. Muchos niños no sabían lo que eran las vocales, los números, entonces a la actualidad ya saben, conocemos fonemas, colores, y hablamos lo que es un poco de inglés también. Denise refuerza el aprendizaje poniendo tareas en el cuaderno de cada uno de los niños, que también son inspeccionados por sus padres, pues aquí la inseguridad está a la vuelta de la esquina. Aquí abajo hay un centro de rehabilitación, muchas veces las personas que viven ahí, ellos se escapan, entonces eso causa un poco de problemas en los niños, porque su centro de atención comienza a ser a ellos y no a mí. ¿Cómo manejas esa situación? Le trato de conversar las cosas buenas que tienen que hacer para no llegar así y hacer la parte reflexiva. Denise comenzó las clases solo con dos niños y ahora, como ustedes ven, son cerca de 30 y han sido los mismos vecinos de esta comunidad que se unieron para construir las bancas y dotar a los pequeños de otros útiles. Entonces ahí empezó la casa, pero después como igual se entretenían, dijo no, me los llevo acá en el espacio, y así fue la idea de ella y empezó a traerlos y los niños, otros niños del sector, vecinos, vieron y se acercaron por curiosidad a preguntar. Con ese teléfono de ella, ella nos ayuda para que los niños estudien ahí en el teléfono de ella, dándole a cada niño un estudio. De lo que envían en la escuela. Exactamente, porque no tenemos nosotros para pagar un internet, no tenemos para pagar la mensualidad, entonces con eso ella nos ayuda mucho. Pero aquí también tienen otras obras comunitarias en mente. La iniciativa de nosotros es seguir adelante, hacer una pequeña casa comunal, que ya también arreglamos el terreno, y ya de aquí a pasar estos días, a ver si comenzamos a comprar caña, para comenzar con Trujila. Porque soñar no cuesta nada, porque volver realidad de sus sueños, en realidad de Dios, saben que depende de sí mismos, y de los frutos de este árbol que da sombra, y que también hace milagros. La I de iguana, la O de oso.